hola pues bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión vamos a hacer una cangrejada pero al estilo de mi nuera ella va a ser la que la que cocine a su estilo yo solo voy a ayudarle ella va a ser la que en esta vez haga lo que es los cangrejos vean como ven aquí tenemos la sarta de cangrejo miren aquí está en este momento vamos a sanfarle lo que está amarrado para comenzar a matar esperemos que no me agarren las manos vean ya se van a desatar toditos así es como se le hace de matar al cangrejo hasta otro sucesivamente vamos a ir matando a los cangrejos dentro de un momentito vamos a estar enseñando cómo ha quedado los cangrejos ya lavaditos para demostración el cangrejo se lava así para que vean cómo se va lavando se le coge y patita por patita se le va refregando es como un cepillo con el cepillo que ustedes tengan yo lo voy a hacer con un cepillo de diente pero ya que para que vaya todos los lo que es este lodo se va sacando todito ya cuando esté lo que es ya lavadito les voy a enseñar cómo va la preparación dentro de un momento nos vemos los queridos amigos espero que no se despeguen de nuestro canal y nos sigan viendo los videos uy que se va saliendo por acá en este momento que va a colocar querida nuera cebolla blanca dice pimienta que es duda el que no habla cebolla colorada la cebolla también qué es? eso puede ser perejil perejil algunos macos machacados que no ha machacado dice la labia y esto es el mismo vea ese master chef vea como está bien haciendo jajaja jajaja todo lo que ahorita le coloca lo que es acá el agüita que ya está hirviendo los, los, los como se llamaría, los ingredientes ya le pone sal ella va a hacer a su estilo ya cuando yo haga mi estilo van a ver de otra manera, también les voy a preparar una cabrejada a mi estilo ahí estamos haciendo a gusto de mi muera el cominito por acá el orégano pimienta es el agü el agü seco el agü peruano el orégano la pimienta y la pimienta ¿dónde está la pimienta? ahí con el agü seco ah ya está ahí con el orégano no con el agü seco ah ya ya ahí se dejan que hierva ahí ahí va a tapar la olla para que hagan el agüíl dice ¿por cuántos minutos será más o menos? una media horita una media hora para que bote todos sus ingredientes es de ahí lo que está el saborcito costeño dice no es cierto yo voy a poner una cerveza ah una cerveza también vamos a echarle pero ya cuando sirviéndole cuando ya esté sirviendo me dice ya por acá seguimos lavando los cangrejos bien aquí sigo lavando junto con mi querido hijo mi querido amor mi primer amor si ven por eso hay que saber cocinar como la madre así que como yo soy acá bueno dentro de un momentito vamos a ver como va quedando la preparación de la rica cangrejada al estilo de mi nuera y vuelta a lo que es a colocar los cangrejos vean esa alegría de cocinar de mi nuera vean que alegría se le nota en la cara la alegría que cocina si entra bueno sigue en trayajay vean 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 así es como va poniendo los cangrejos así con las manos juntadas bien apegadas a las patas las manos ya se le nota en las patas ya se le abre ya se le abre ya se le abre ya están vivos vean no se han acturiendo recién están muriendo con oreja vean vean que está vivo no vean que si entra se hagan más sabiendo meterse entra nada más todito entra ya hay más que está vivo es como darle a la olla caigado vean vean cuantas de aguas en una casa 100 100 más como hay que está al de que está a ver vamos a tapar que está ¡Y agua! ¡Ah! ¡Que tape el agua! ¿No me dice, pues? Así lo que tape el agua, no que tape con la tapa. Ahí será. ¿Ya no? Pues, no, si no es... Ya con lo que bota el líquido del camionero, ya que bota un tantito, ahí ya sí sabe hacer de llenar. Ahí que necesitaba el caldo de cangrejos para salsa. Ahorita va a colocar los que ya sea, ya colocó los cangrejos porque necesita el caldito del cangrejo para hacer la salsa. ¿Será que tapamos? Sí. ¿No le pone más cerveza? Para emborracharnos. Ya, si usted quiere. Ah, mucho más, luego en la salsa. Ya. Ahí sí. Vamos a tapar. ¿Por qué? Ya. En este momento, después de un momentito, vamos a estar viendo cómo prepara la salsita. Bueno, una vez ya pasadas las media hora que dijo mi nuera, vamos a sacar los cangrejos para con esta agua que está cocinada, con esta agua va a ser la salsa. Ya. Vamos a sacar. Con un poco nomás va a hacer de, no va a pesar con toda la agua, sino con un poco nomás. Tres cucharitas. Unas tres cucharitas de agua nomás dice. Ya. Vamos por acá a sacar para irnos a ver cómo hace la salsita. Chutitos, señoritos. Dejémosla acá. Esta agua se bota. Ya ven por acá, vamos. Ya, quietito, quietito, quietito. Ya acá ya le colocó la agüita del cangrejo, le van a hacer de enfriar unas cuatro cucharas de agua. Ahí sí, por acá. Ah, nos estamos olvidando. ¿Qué cosa? Lo que puso aquí mi nuera es en la licuadora, el tomate sin semillas. ¿Qué nomás era? Diga usted, nuera. Tomate sin semillas, cebolla blanca, comino, pimienta molida, sal al gusto, limón al gusto, un poquito de limón, ¿qué más? Pimienta y comino. Y ajo también machacado. Y ahora sí. Trabajamos. 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 Y aquí es como hemos quedado atorados con ensalos. Bueno, vamos a comer esto, más cálculo. Vamos a comer esto, más cálculo. Y así que fue el resultado. Es algo casero, no es que somos profesionales, pero algo bien rico y delicioso. Lo más importante, compartirlo en familia. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí ha sido el video que preparó mi querida nuera y ahora nos vamos a quedar reventándonos, saboreando estos ricos cangrejos. Por primera vez voy a probar una cangrejada preparada por las manos de mi querida nuera. Nos vemos en un próximo video y siempre les pido que compartan los videos, me apoyen y se suscriban a mi canal. Un fuerte abrazo y bendiciones para ustedes. Nos vemos en un próximo botellito. Chao, chao. 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 Ya, ábrele a comer.